Hoy vuelve el fútbol y vuelve el Albacete Balompié. Lo hará para disputar los segundos 45 minutos del partido aplazado hace seis meses por cánticos contra Román Zozulia. Dará el pistoletazo de salida al nuevo fútbol, pero lo hará con las antiguas normas. Solo se podrán hacer tres cambios y en la convocatoria solo irán jugadores que estaban inscritos en diciembre al equipo. Y mira que falta mucho jugar, porque lo dan los mercados, mira no puedo jugar, porque ya está expulsado, porque algo no tengo duda. No lo tengo definido, pero lo que queremos hacer es trabajar con todos los que son disponibles ese día y el día del partido decidiré. En el partido los chicos de Lucas Alcaraz buscarán sacar puntos del estadio de Vallecas, ya que es un partido donde puede sacar ventaja a todos sus rivales directos. Pero el equipo, en palabras del míster, está mentalmente más que preparado. Mentalmente nunca tengo dudas de este equipo, por muchas circunstancias. Aunque he tenido la desgracia entre comillas, bueno, todos hemos tenido la desgracia del balón de liga y por los motivos que ha sido. Pero mentalmente yo creo que sí que estamos preparados. Y yo estoy plenamente convencido de que vamos a hacer un buen trabajo. Vamos a hacer un buen trabajo en circunstancias adversas, pero estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo. Queda un mes y medio para saber qué será de la temporada del Alba y será necesario contar con todo el fondo de armario y no solo mirar al próximo partido. Lo que te interesa. Ahora, el próximo es el más importante, por supuesto, porque es el primero que podemos afrontar. Pero sí que es cierto que tienes en cuenta quién va a jugar uno mismo a jugar otro, quién te puede llegar con una sobrecarga y si arriesga o no, quién tiene cuanta tarjeta. Puedo mirar cosas. Pero siempre en fútbol el más importante es el próximo. La espera se ha acabado y ya volverá a rodar el balón sobre el verde. Tras varios meses sin fútbol, ha llegado el momento de vivirlo con una intensidad como nunca antes se había visto.